¡Pepa Ventura! Pero bueno, Peppa Pig, ¿dónde estás? ¿Qué estoy leyendo en ese cartel? ¿Maratón? ¡Sí! ¡Hola! Hoy he venido a animar a los que están corriendo la maratón. ¡42 kilómetros! Y a lo mejor me animo y corro yo también. ¡Jeje! ¡Venga, amigo humano! ¡Vamos a ver cómo corren! ¡Uh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Estamos a punto de ver a los primeros corredores! ¡Jeje! Mi amigo humano me está llevando por la calle para que pueda ver cómo corren 42 kilómetros. Los atletas que están en maratón, ¡miradlos! ¡Ole! ¡Bravo por ellos! ¡Pepa! Venga, ¿y tú no te animas a correr un poquito? ¡Eh! ¡Mmm! ¡Esto! ¡Eh! Después, ¿vale? Es que se está muy a gustito aquí en la manita de mi amigo humano. ¡Jeje! ¡Jeje! A ver... ¿Cómo están corriendo? ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Mueve ese culo! ¡Uh! ¡La pierna! ¡Venga! ¡Un pie! ¡Otro pie! ¡Venga! ¡Más rápido! ¡Jeje! 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 ¡Qué chuli! ¡Ahí creo que alguien se había hecho daño! ¡Uy! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me lo estoy pasando súper bien! ¡Aunque también tengo que decir que me canso de verles! ¡Mira! ¡Por aquí siguen corriendo! ¡Si es que no paran! ¡Madre mía! ¡Son súper andetas! ¡Sí, Pepa, sí! La verdad es que es alucinante ver cómo son capaces de correr durante tantísimos kilómetros. La ciudad está toda animándoles y apoyándoles. Ya no pasan coches porque han cortado las carreteras para que los corredores tengan muchísimo espacio para hacer su carrera. ¡Eo! ¡Pepa, ha venido a animaros! ¡Que soy yo! ¡Que soy Pepa Brie! ¡Que mi amigo humano me ha traído para que os pueda animar en vuestra carrera! ¡Je, je, je, je! ¡Venga, venga! ¡Que esto es muy divertido! Y luego me voy a animar yo y voy a correr también un poco. ¡Madre mía! ¡Estoy ya un poco cansada, eh! ¡Ay, ay, ay, Pepa! ¡Pero si tú estás cansada, ¿cómo estarán ellos? Pues mira, también están cansados porque ahora van caminando y estos corren muy despacio. Oye, oye, Pepa, vamos a ver. ¿Tú sabes cuántos kilómetros son una maratón? Eh, eh, medio. ¿Qué dices de medio, Pepa? Un poco más. ¿Tres? Más. ¿Siete? Más, Pepa. ¿Diez? Pepa. Mucho más. Una maratón son 42 kilómetros. Llevan 42 kilómetros parando solo para beber agua. El resto del tiempo están corriendo a tope. ¡Ah, pues yo también, eh! Yo también. Mira, estoy haciendo un kilómetro. ¡Hala! Que voy a llegar hasta el kilómetro siguiente. Ya veréis. Bueno, Pepa, pero a ti te está llevando amigo humano. No es ni comparable. ¿Cómo tienes ese morro? Que sí, que sí. Que yo también estoy corriendo. Mira. ¡Ah, ah, ah! Ya estoy llegando. ¡Ay, ay! ¡Ole! Nuestra querida Pepa Pig ha llegado al kilómetro 39 de la maratón. ¿Soy la mejor o no soy la mejor? Eres la mejor, Pepa. Pero no solo porque hayas hecho un kilómetro de la maratón, sino por todo. Eres una caña y súper divertida. Sí, pues ahora me voy a quedar aquí descansando, eh. Que no me puedo ni mover. No me digáis nada. Que voy a hacer una siestrita. Se ha dormido. Je, 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 je.